Es un asunto donde las personas que ahí se mencionan y aparecen son las primeras que tendrían que explicar o dar cuenta de sus actos, de lo que ahí está sucediendo y en función de eso tratar de explicar si es que tuviera alguna explicación, o si hablan por sí mismas, de qué es lo que ahí está pasando. En el caso concreto de la utilización o no, la presunción de utilización de recursos públicos, también insisto en esa misma parte, ellos tendrían que explicar con qué recursos se pagaron ese tipo de situación. En el caso concreto del Partido Acción Nacional no hay erogaciones de recursos para ningún tipo, no estoy ni hablando a favor de ellos, pero tampoco los estoy condenando. Lo que estoy tratando de decir es que es un asunto en lo personal que cada quien debe rendir cuentas de su actuación. Lo que poner en términos nacionales es que por supuesto ese no es el pan, por lo que me estás preguntando de que si refleja lo que es el partido, pues no, no lo refleja. Ni los valores ni los principios de nuestro partido están sujetos a la actuación de ninguna persona en lo individual, por más reconocida que pueda ser esta persona en la título individual. Lo que sí quiero dejar muy en claro es que no acepto ni permito que sea el nombre del panel que se ponga en entredicho cuando son actos evidentemente personalísimos.